Si tu supieras que me pasa cada vez que yo la veo, siento que me voy a enloquecer En su mirada puedo ver que le gusta moverse lento como un árabe Ese movimiento de cadera, el dedo de filo, una hora de arte Pero cuando ve pasar al árabe se activa porque sabe quien tiene la clave Vámonos los árabes, vámonos salvajes, muérete el enro que quiero tocarte Ese movimiento suave como el viento, ven a mi lado, fíjate como Lego Como una serpiente, sácame la lengua, ponte a disposición, que no te dé pena Como una serpiente, sácame la lengua, ponte a disposición Si te gusta mi flow, como lo bailo, hace que te sientas bien Pierdes el control, y yo, dándote hasta el amanecer Te gusta mi flow, como lo bailo, hace que te sientas bien Pierdes el control, y yo, dándote hasta el amanecer Si tu supieras que me pasa cada vez que yo la veo, siento que me voy a enloquecer En su mirada puedo ver que le gusta moverse, el enco como un árabe Ese movimiento de cadera, el dedo que miro, una hora de arte Pero cuando ve pasar al árabe se activa porque sabe quien tiene la clave Te sientas bien, pierdes el control, y yo, dándote hasta el amanecer Te gusta mi flow, como lo bailo, hace que te sientas bien Pierdes el control, y yo, dándote hasta el amanecer Si tu supieras que me pasa cada vez que yo la veo, siento que me voy a enloquecer En su mirada puedo ver que le gusta moverse, el enco como un árabe Ese movimiento de cadera, el dedo que miro, una hora de arte Pero cuando ve pasar al árabe se activa porque sabe quien tiene la clave Sé que te gusta como bailo, lento, despacio, hasta abajo Sin demora, mami, vamos A lo árabe, a lo árabe Sé que te gusta como bailo, lento, despacio, hasta abajo Sin demora, mami, vamos A lo árabe, a lo árabe Te gusta mi flow, como lo bailo, hace que te sientas bien Pierdes el control, y yo, dándote hasta el amanecer Te gusta mi flow, como lo bailo, hace que te sientas bien Pierdes el control, y yo, dándote hasta el amanecer Ahrabe de la clave, más gotes, no del sabor en el song Mister, con music, yo, camino de records Ahrabe de la clac, clac, clave, 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 clave de la clave Si no supieras que le pasa cada vez que yo la veo Siento que me voy a enloquecer En su mirada puedo ver que le gusta moverse lento como un árabe Es el movimiento de cadera y de donde pido una obra de arte Pero cuando me pasara la arabe se activa Frente sabe que no tiene la clave Te gusta mi flow, como lo bailo Hace que te sientas bien, tienes el control Y no, cuando te hasta el amanecer Te gusta mi flow, como lo bailo Hace que te sientas bien, tienes el control